El Consejo Deliberante Tiene que ver con recorridos, con calles rotas, se rompen las calles, cortan el recorrido. Nuestros vecinos y vecinos tienen que caminar largas cuadras, en eso pueden ser asaltados. Puede haber una cantidad de circunstancias con la seguridad de sus compañeros. Creemos que una empresa monopólica como La Perlita tiene que hacer parte, tiene que darse cargo de la parte que le corresponde. Estamos para acá acompañando a los vecinos en esa necesidad y planteando que los vecinos, los movimientos populares de Moreno, tenemos que ser parte de esas tres patas que tiene que tener esto, que es la empresa, el Estado Municipal y la Organización Popular. Para resolver esto colectivamente, realmente le estamos planteando que nosotros no queremos hacer una traba, sino que queremos acompañar este proceso, que queremos colaborar, pero ellos tienen que poner para eso lo que les corresponde. Hemos reclamado también, han reclamado la comisión que ha entrado, poder tener pases gratis, las compañeras y compañeros que sostienen la olla, las compañeras y compañeras que están haciendo una labor enorme en el territorio de Moreno y que hoy son imprescindibles. Quedamos que esta comisión en una semana se vuelva a ver, nos sentaremos a trabajar y como siempre estamos dispuestos a acompañar, a resolver este trabajo, siempre con críticas, con opiniones, pero sobre todo con proyectos constructivos, para que nuestro Moreno esté mejor. Gustavo, el reclamo que están realizando, entiendo que es absolutamente integral. El tema recorridos, el tema frecuencia, vecinos que quedan de a pie, que tienen que recorrer grandes distancias con los fríos que hace, con la lluvia, víctimas de motochorros. Es algo que ocurre a lo largo y a lo ancho de Moreno. Es así, tal como lo decís. Por eso también celebramos que el colectivo entre por Ambrosetti, con el nuevo recorrido y llegue al barrio Atalaya. Los vecinos de la zona saben bien lo que han sufrido durante ese tiempo. Y eso nos pasa en un montón de distritos. Nos pasa en La Reja, nos pasa en Cuartel V, nos pasa en Barrio Parque, nos pasa en Mariló, nos pasa en la frecuencia del 21, que a determinado horario no anda más. Entonces, cuando vos hablás con un sector, tira la pelota hacia el otro lugar. Ahora, realmente nosotros valoramos mucho lo que se viene haciendo, también, por ejemplo, cuando nombramos la de Ambrosetti. Ahora, eso tenemos que reproducirlo en cada uno de los barrios que estamos nosotros. Las vecinas, los vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, son los que salen 4 o 5 de la mañana y son los que vuelven 8 o 9 de la noche sin poder transitar, caminando 15 o 20 cuadras, a la buena de Dios. Esto que decías vos, que aparezcan motochorro, que aparezcan distintas circunstancias, pero eso también tiene que ver cuando cada sector no hace lo que corresponde. Estamos pidiendo que la perlita haga lo que le corresponde. En el caso de Atalaya, tanto Ambrosetti como Blas Pascal y San Nicolás fueron armadas por el municipio de Moreno, que es la que tiene responsabilidad sobre los pisos. ¿Qué les dijeron los concejales? Los concejales, bueno, primeros, como te decía recién, celebramos lo de Ambrosetti, celebramos lo de Atalaya. Concretamente, están dispuestos a acompañar todo el proceso. No han recibido, han firmado la nota. Estuvo Emanuel Fernández encabezando la lista de compañeros del bloque. Y la verdad que nos vinimos contentos con esta perspectiva también, que está de sumarle el aporte de la empresa para tratar de destrabar esto. Estamos convencidos que el Consejo va a acompañar, que el Gobierno va a acompañar. Claro, hecho es el de Ambrosetti y Barrio Atalaya. ¿Con respecto a la empresa, qué le dijeron desde la empresa? La empresa le dijeron a los compañeros que van a tuviera el tema, que van a tomar el reclamo y que en una semana nos esperan. En una semana estaremos acá y si no hay respuesta, seguiremos la lucha. A ver, ¿qué es lo más urgente? ¿El tema de los pases libres para los trabajadores? Mirá, la urgencia es todo. La urgencia es todo. En realidad, a nosotros nos interesa mucho la infraestructura en el distrito, nos interesa mucho que se arreglen las calles, que los colectivos lleguen a donde tienen que llegar. Eso es fundamental para nosotros y nosotras. E indudablemente que el pase es muy importante, no solamente para las organizaciones que estamos acá. Hay un montón de organizaciones amigas, de clubes, sociedades de fomento, un montón de sectores que están sosteniendo el hambre en este momento de pandemia, después de los cuatro años de Macri y Vidal. La verdad que es una situación muy complicada. La orga que estamos acá le ponemos el hombro y necesitamos también en eso un acompañamiento de los sectores que pueden hacerlo. ¿Ustedes trajeron algún tipo, más allá del petitorio, digo, de alguna de las calles más destrozadas de los barrios, que son las troncales, justamente donde entra el colectivo, donde entra la ambulancia, donde entra la remis, donde entra el patrullero? Mirá, bien lo planteaste. En la semana la idea es venir con el cronograma de todas las calles, porque la verdad que veníamos con una cantidad de calles en esa situación y los vecinos y vecinas de distintos barrios quieren seguir sumando calles. Eso yo creo que va a ser algo interminable. Lo que sí necesitamos, empezar, como decís vos, por las calles centrales de los barrios donde pasan los colectivos, empezar a resolver y de ahí ir agregando con esta mesa, que creemos que tiene que ser una mesa permanente, por lo menos por mucho tiempo, hasta resolver esos temas. Es muy importante que sigamos empujando esto, es muy importante que no nos olvidemos y que las organizaciones que estamos construyendo todos los días, desde el territorio, y cuando hablo de organizaciones, no solamente de los movimientos sociales, de todos los movimientos populares, clubes, salas, sociedades de fomento, acompañemos esto, porque esto va a resolver el problema de transporte y de seguridad de muchos de nosotros y de nosotros. ¿Una semana de plazo, entonces? Una semana, vamos a traer la carpeta, nos sentaremos a conversar, y como te decía antes, a conversar y a trabajar en lo que tengamos que poner el hombro. Cada uno va a hacer lo que le corresponde, nosotros y nosotras estamos dispuestos. ¿La idea, por último, es hacer una movilización o venir a reunirse directamente? No, la idea es mandar esta comisión. Nosotros, cuando confiamos en la palabra, porque somos gente de palabra, sabemos que a muchos les cuesta. Nosotros vamos a venir, va a venir la delegación que entró, se va a sentar con ellos, y depende de la respuesta, vemos el otro. No nos gusta utilizar la movilización como una cuestión de presión, pero lamentablemente a los sectores del campo popular es la que nos queda. Hoy nos pidieron un gesto cuando estábamos acá, cerrando las entradas, porque había un montón de vecinos y vecinas de Moreno esperando al colectivo en la terminal. Y lógicamente que tuvimos ese gesto de abrir para que los colectivos puedan circular. Cuando ellos ponen las intenciones, esto nosotros también lo ponemos. Nosotros lo que queremos no es generar conflicto en Moreno, sino buscar soluciones para Moreno.